¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, a ti, a todos el auditorio. Pues en tu zona han ocurrido ya tres eventos de esta misma naturaleza, Luis. Sí, sí, así es. Con este ya es el tercer caso similar que ocurre en esta región. Arnoldo, ayer por la noche fue el tercero, como tú lo comentabas. Salvatierra y Cortázar, en Salvatierra más violento porque mataron a un policía. Sí, este fue el... Rompieron la reja del hospital. Estamos viendo fotos del hospital de Celaya, tiene una pluma. ¿Cómo fueron los hechos? Mira, Arnoldo, preliminarmente sabemos y ha trascendido que los hombres llegaron a bordo de una camioneta. Ahí la pluma que tú mencionas, ahí se estacionaron, Arnoldo. No la levantaron. Amagaron a los guardias de seguridad de la empresa privada y otros hombres se dirigieron hacia las instituciones del área de urgencias de donde se trajeron al hombre para llevárselo a la fuerza, subirlo a la camioneta y después huir, Arnoldo. Hasta el momento no tenemos información. ¿No es identificado la víctima? ¿No está identificada? No, 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 no tenemos identificación. ¿Y sabemos por qué estaba ingresado en el hospital? ¿Se había sido víctima de un ataque previo? Se habla de dos versiones, una que llegó golpeado y otra que traía impactos de arma de fuego. Estamos esperando la versión de la subprocuraduría para que nos formalicen la información oficialmente y qué es lo que ocurrió. Porque en el hospital nadie te va a decir nada, ¿no? Entre los protocolos y el temor que deben de tener. Sí, 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 así es, Arnoldo. Se activó el protocolo, el código rojo, como lo nombran ellos, Arnoldo, pero pues ya fue demasiado tarde. Ya se habían llevado a la víctima. Este protocolo es para resguardar tanto a los pacientes que estaban en el lugar como al personal médico que laboraba en esas horas. Ahora, no dispararon, solo amenazaron, iban a lo que iban y se llevaron a esta persona. Así es, así es, nada más tenemos la información de que por ahí tiraron uno que otro golpe a las enfermeras, Arnoldo, para alejarlas del paciente que se llevaron, pero nada de gravedad, no hubo disparos. Y minutos más tarde fue localizada una persona muerta. ¿No se sabe si es el mismo paciente? No, no, no se ha determinado, Arnoldo. Fíjate que sí, minutos después de lo ocurrió en el hospital, a unos metros, de hecho fue localizado el cuerpo de un hombre en el puente que está en la entrada del municipio sobre la carretera Celaya-Salamanca. Ahí encontraron a este hombre con el cuerpo de arma de fuego a un costado. No se ha determinado si se trata de la misma persona o es otro Arnoldo. Digo, ¿tendría que ser por el tipo de vestimenta? Si estaba en una bata de hospital. No, no, eso es lo que estamos esperando, fíjate, porque sí traía playera, traía pantalón. No se habla que trajera alguna bata de hospital o estuviera semidesnudo, Arnoldo, porque estaba recibiendo atención médica. La subprocuraduría ya lo citó para informar. ¿Habrá información el día de hoy sobre esto? Sí, 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 esperamos en unos minutos que nos brinda información al respecto sobre estos hechos, Arnoldo. Bueno, yo creo que sería importante volvernos a comunicarlo y si tenemos más claridad en el tema, ¿no? Sí, 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 claro, estamos aquí al pendiente sobre el tema, Arnoldo. Bueno, y en esta Celaya, donde pasan todas estas cosas, va... Nada más, si me permites, Arnoldo, para terminar con el tema de seguridad. Sí, por favor. Hoy por la mañana se suscitaron dos hechos violentos, uno aquí en el municipio de Celaya, en la colonia Gran Hacienda, un hombre fue ejecutado a balazos, no está identificado, Arnoldo, y otro en el municipio de Cortazar, donde dos mujeres fueron atacadas a balazos en un puesto de gorditas en la colonia Galeana, Arnoldo, una de ellas murió en el lugar, la otra fue trasladada a recibir atención médica. Estos hechos hoy en la mañana. Estos hechos hoy por la mañana. Un puesto de gorditas, Luis, dos mujeres, ¿de qué se trata, no? Sí, sí, y afortunadamente no había, no se sabe si son las encargadas del negocio o son clientes, pero afortunadamente no había más personas que pudieran haber salido lesionadas con los impactos de balazos. Bueno, y te iba a decir, en esta delicada situación, viene a gobernarse la ella un ayuntamiento muy dividido por la elección, arrojó un ayuntamiento donde nadie tendrá mayorías, con una alcaldesa. En Celaya no es novedad, ya ha habido alcaldesas mujeres, Rubí Laura gobernó Celaya, una Celaya más tranquila, hoy le va a tocar a Elvira Paniagua. ¿Cómo quedó el cómputo, Luis, ayer? Sí, Arnoldo, fíjate que la candidata sacó poquito arriba de más de 60 mil votos aquí en el municipio de Celaya, por su más allegado seguidor fue la coalición Juntos Haremos Historia, por lo que ya sabemos la ola de Andrés Manuel López Obrador, que sacó 38 mil votos alrededor, le siguió el independiente con 26 mil, entre 26 mil y 28 mil votos. Javier Mendoza, Javier Mendoza Márquez, vamos a platicar con él hoy en el programa, 26 mil votos. Platíqueme un poco de la candidata de Morena, Luis, de la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, porque no tenemos mucha noticia de esta mujer, ¿tiene trayectoria, militancia política en Morena? ¿De qué tipo de profesión procede? ¿De qué actividad? No, Arnoldo, fíjate que no tiene carrera política o trayectoria política, es maestra de una escuela privada aquí en Celaya, Italia Almeida, y fíjate que no era candidata por Morena, era por el Encuentro Social, fue la candidata por Encuentro Social, pero como iba en la coalición, pues ganó la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Sabemos cuántos votos sacó por Morena y cuántos por Encuentro Social y cuántos por Partido del Partido del Trabajo? ¿Ese dato no lo tienes? Mira, no tengo el dato exacto ahorita, Arnoldo, pero fue mínima. Lo revisamos en la página del Instituto Electoral. Pero sí, la mayoría fue por Morena, Arnoldo, eso sí, fueron alrededor de 25 mil votos los que sacó por Morena. ¿Cuántos regidores va a tener cada partido, Luis? Sí, mira, por primera vez en 21 años que tiene gobernando aquí el PAN, Arnoldo, el Partido de Acción Nacional se queda con los dos síndicos y cuatro regidores en el ayuntamiento. Más el alcalde, serían siete votos. Serían siete votos, así es, Arnoldo, tres del Independiente y otros tres de Morena, precisamente de Morena, Arnoldo, porque aquí no entra la coalición, son tres de Morena, uno del PRI y uno del Partido Verde, Arnoldo. Había ocho votos de la oposición que pueden no trabajar unidas, pues ya sabemos, y siete de la mayoría. Así es. ¿Qué es mayoría relativa? Es la minoría más grande, pues, más bien dicho. Sí, 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 más bien del partido que gobierna, Arnoldo, pero la oposición sí tiene la mayoría, o va a tener la mayoría en esta administración que viene. Bueno, y sabemos que están alegando fraude encima de todo. Javier Mendoza está impugnando algunas casillas. Sí, fíjate que él decía que se revisaran unas casillas, Arnoldo. El día de ayer se hizo la revisión, el recuento, que él pedía que era el 42% de las 650 casillas que se instalaron aquí en Celaya. Se hizo la revisión desde el día de ayer y toda la madrugada, y, pues, quedó igual, quedó igual la votación, este, como se había dado a conocer. ¿Y Javier quedó satisfecho o sigue objetando algo? Este, es lo que, si le pudieras preguntar al ratito, Arnoldo, no hemos tenido oportunidad el día de hoy. ¿Viste? Y ya según los momentos, la candidata del PAN, Elvira Paniagua, acaba de recibir su constancia de mayoría. Correcto. Y esa alcaldesa electa, Elvira Paniagua, de las pocas diputadas que lograron ganar su elección, porque muchos van a regresar al Congreso, pues, sin nada en las manos. Oye, Luis... Y es la peor votación que tienen aquí en Celaya, el PAN también, a los hombres. ¿A cómo? Pues, pierden la mayoría. Este, sacó, les decía que sacó un poquito más de 60 mil votos. ¿En porcentaje cuánto representa, en porcentaje, Luis? Ay, no tengo esa fracción, Manuel, no, no, pero sí, sí, sí es la más mala votación que ha recibido aquí en Celaya. Como en el 30%. Bueno, rápidamente, Luis, platícame la gira del gobernador ayer, donde, bueno, se aventó una frase que ya está... Si hubiera aquí buenos manufactureros de memes, ya habría que estar haciendo muchos memes sobre lo que dijo Miguel Márquez ayer a los damnificados por las lluvias, ¿no? Sí, así es. Fíjate que ayer estuvo aquí inaugurando algunas obras y entregando algunas bicicletas a Arnoldo, el gobernador Miguel Márquez. ¿Bicicletas? Sí, por parte del DIF de su esposa, Maru Carreño, Arnoldo, en el programa Ayúdame a Llegar, entregó algunas bicicletas aquí también. ¿Cómo vas a andar en el agua con bicicletas, Maru? Sí, y le preguntábamos a Arnoldo, ¿recordarás que él, desde que se inició esta contingencia en esta parte del Estado, primeramente recordarás que dimos a conocer a Zona Franca cuando vino de incógnito a visitarla y a reunirse con los empresarios de Honda, que resultó gravemente afectada y está en paro de labores por las afectaciones. Y antier, el miércoles, el martes, perdón, se reunió con el alcalde e hizo un recorrido por las comunidades más afectadas. Entonces, de Celaya, que es la luz, y el cuije, Arnoldo, ahí, le preguntábamos en entrevista, o le preguntaban, que los afectados le decían a Arnoldo que regulara el desfoque del agua de la presa Allende, donde él, pues, les explicó que no era su actividad, que él no tenía las facultades para hacer esto. Entonces, le dijeron que las lluvias... ¿Pero lo puede gestionar? Sí, 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 efectivamente. ¿Él se siente en una mesa con agua? Efectivamente, nos comentaba que él, les informaba que estaba platicando, pero los afectados le comentaban a Arnoldo que las lluvias lo estaban afectando mucho. Fue cuando se le salió esta frase y les explicó que él no es Dios para poder regular el cielo. No les explicó, salió con un desplante. Sí, sí, por ahí tenemos el fragmento del video, no sé si lo podamos... Vamos a ver la pena mucho. A ver... Estamos con un... Preparándolo, Luis. Mientras te digo que Elvira Paniagua obtuvo el 33%, por lo menos en el PREP, no sé si se modificó algo, pero siendo sobre los 30 bajos. A ver, vamos a escuchar el video, Luis. No es un tema de meter grillas. No, el tema es que a mí me piden que esté regulando lo que es la cortina y, obviamente, el desfogue de la presa. Le digo, no, es que esa no es mi responsabilidad. Esa no es mi responsabilidad. No tengo atribuciones. Es una decisión técnica. Es una decisión técnica y esa le pertenece a Conagua. Y para que queden muy claros, no se hacen grillas donde no deben de hacerse. Yo por eso les decía, esas no me tocan. Oiga, pero que la lluvia... Vamos a estar regulando el cielo, ¿no? Lo que sí, estamos para ayudarles a hacer las labores de contención. Y ahorita, lo que ayer les comenté, y ahorita ya está, ¿no? Noventa personas... No hay pena de que no nos ha apoyado en el municipio. No hay pena de que no nos ha apoyado en el municipio. Y ya les dije, 90 personas ahorita autorizadas por el feo temporal y de ahí mismo de la zona. Ya está el DIF ahí con el tema de comedores para darles sus despensas a todos. Y dije, no, tengo a todos que se les den. Ya está Desarrollo Social, ya está Desair también. A Paulo Bañuelos, dice, a ver, pues reactívate. Porque necesitamos que estés atento al tema del campo, los cultivos, las vacas. Este, que sea ya pendiente. ¿Regresó a los de ahí? No, estoy viendo. ¿Regresó o lo contrató como asesor por un gobernador? ¿También tiene empleo temporal? Sí, porque conoce bien. Esto es que se contactó con los de ahí. ¿Por qué regresó como asesor? Sí. ¿Cómo se le va a pagar el gobernador? Que se meta de lleno en el tema. Pero ya había nombrado al secretario, ¿no? Sí, pero ahorita... Y ahora que lo van a quitar y van a poner a... Esa ya es la elección mía y la puedo hacer ahora que busque. Pero no la ha hecho todavía, ¿no? Ya en su momento. Pero es que mañana lo vamos a informar. ¿Ya es secretario de nuevo? Sí, no lo tenemos ni informar. No lo digo yo. Bueno, por eso ya estamos preguntando. Ah, bueno. Por eso ya es lo de derecho. Bueno, Bernardo, ¿se puede haber evitado la inundación? A ver, yo insisto, ya son temas técnicos que yo no quisiera entrar en este debate. Estamos para acudiar y para ayudar. Confíenme en la operación técnica que hizo la CONAGUA. A ver, lo que sí le puedo decir es que el sábado sí tuvimos una reunión donde estuvieron los distritos de Riego, los módulos, los municipios afectados. Hicimos una valoración. Y sí, con el despoje que traía la prensa, si seguía en esa magnitud, si iba a ocasionar daño en un formado severo, si no, no existe. Y ahí sí fue le solicitó muy atenta, ¿no? De que le abarcase en el despoje. Bueno, hay que reconocer que el director de CONAGUA, en nivel central, dijo, va inmediato, ahorita mismo, Miguel. Y obviamente era tener un poco que jugar con las probabilidades de lluvia. Afortunadamente no nos llovió, fin de semana, no nos llovió el lunes, ayer nos llovió un poco el tiempo, ¿verdad? Y andaban como un poco revisando, se nos vino el agua. Pero bueno, la verdad yo agradezco que hayan escuchado y que hayan tomado esta decisión. Que siga así, estamos hablando de un impacto mucho mayor. Las personas que perdieron sus viviendas aquí piden apoyo. Bueno, Luis, digo, escuchando el contexto suena de otra manera, pero sí, 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 si les dijo eso a los damnificados suena poco empático, digo, la gente sí está desesperada por ver cómo el agua iba creciendo en el lecho del aja, cómo la presa se desfogaba de una manera, pues, brutal, todo porque con agua, no sé, a qué estaba jugando, no tomó previsiones en su momento y no desfogó oportunamente, dejó que esa presa se llenara con el temporal, pues, extraordinario que se presentó en esos días hace dos semanas, poco más o menos, y luego hubo que tomar medidas de emergencia, ¿no? Así es, Arnoldo, ya esto se le agrega, pero los oscurrimientos de los charros que también contribuyen a que se llenen los ríos, Arnoldo. Sí, porque la presa tenía buen volumen, llovió y se llenó y hubo que desfogar, pero si tenía buen volumen se pudo haber empezado desde antes a prevenir esto. Pero, en fin, no son decisiones técnicas y la gente tiene todo el derecho del mundo a quejarse, sí, vio su casa inundada y a decir qué pasó, porque qué clase de gobierno tenemos, ¿no?, que no tomo previsiones oportunamente. Márquez dice, no es mi responsabilidad, también es cierto, pero sí, cuando él se lo pidió al director de Conagua, el director de Conagua accedió. Con algo de tiempo, alguna dependencia estatal como la SDAIR pudo haber advertido, oigan, estamos llenas la presa, va a llover, vamos a tomar precauciones, digo, no pasa nada que si no llueve no se llene al 100%, un 80% de la presa es bueno para la temporada de riego, pero, en fin, ya pasó todo, ya lo hubiera, no existe, y ahora hay que ayudar a esta gente y ojalá el gobernador, además de estas frases fuera de tono, posiblemente el acelerador a bajar fondos federales y a poner fondos estatales para ayudarles a paliar pérdidas, ¿no?, porque se mete el agua a sus casas, pero se inundan sus cultivos también, ¿no? Sí, así es, Arnoldo, también, y también está el caso de la empresa armadora Honda, Arnoldo, que desde el viernes, desde el jueves pasado por la noche está en paro de labores, no hay trabajo ahora, los empleados están esperando a ver si les pagan su semana completa salarial debido a que no han tenido, pues, labores, Arnoldo, la planta está parada. Correctísimo. Muy bien, Luis, aquí tengo el dato de cómo quedó, ¿cuántos votos sacó Encuentro Social en Celaya? Fueron poquitos, ¿eh? Sí. Fueron poquitos. Creo que sacó más de PT, ¿no? 2.715 en una primera instancia, luego gente que cruzó los tres signos, 784, gente que nomás cruzó PT más Morena, Encuentro Social más Morena, está muy enredoso aquí el tema, pero en fin, sacó poquitos, sacó poquitos, Morena sacó la mayoría, 34 mil votos. Sí, así es, así es. Bueno, gracias. Gracias, buenas tardes. Nos regresamos más tarde. Sí, tenemos noticias de...